Es el tiempo de elegir, soñar despierto Es el tiempo de vivir queriendo Es el tiempo de dejar lo que ya no vuelve más Ya se caen las ventas, se derriban los muros Y entonces digo adiós a lo que doy por seguro Y hoy te vi, te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de intentar volver a respirar Y hoy te vi, te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de dejar Atrás de todo lo humano y cambiar Y es el tiempo de enterrar lo que está muerto Y de nacer Y es el tiempo de nacer a un mundo nuevo Y es el tiempo de dejar lo que ya no vuelve más Ya se caen las ventas, se derriban los muros Y entonces digo adiós a lo que doy por seguro Y hoy te vi, te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de intentar volver a respirar Y hoy te vi, te vi, te vi y así Te vi, te vi y así Te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de intentar volver a respirar Y hoy te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de dejar Atrás de todo lo humano y hoy te vi, te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de intentar volver a respirar Y hoy te vi, te vi y así Te vi, es tiempo de dejar Atrás de todo lo humano y cambiar Atrás de todo lo humano y cambiar Atrás de todo lo humano y cambiar No, no, no No, no No, no